hola qué tal amigos bueno como les he venido contando estos días cada uno de los siete arcángeles de los más poderosos porque en total son 15 tienen un día en particular al cual en el cual le podemos obviamente orar bueno entonces les cuento que hoy domingo es el día del arcángel miguel sí señores este arcángel miguel le corresponde hoy el día domingo y ya les cuento que le pueden pedir a este arcángel y a qué favores pueden recurrir en caso de necesitar obviamente su protección según la biblia estos seres divinos son los más cercanos a dios y tienen la misión de cubrir con su luz a todos los habitantes de la tierra de tal manera que puedes invocarlos según el momento que más te apremie obviamente ayudándote en ciencias velas o imágenes que ayudan a ellos y basados en un artículo de un sitio de bienestar súper interesante te cuento hoy que el arcángel del día de la semana es domingo es miguel arcángel así que este miguel arcángel es el más cercano a dios y es quien interviene en los milagros terrenales puedes invocarlo cuando una persona querida se encuentre muy enferma cada que te subes a tu vehículo y necesites proteger posesiones personales también cada que acudas a tu trabajo y cuando sientas energías negativas así que estimados amigos espero que estén muy muy bien y estén teniendo un feliz domingo a continuación les voy a compartir una oración de este maravilloso arcángel san miguel arcángel él es de este color muradito entre azul y los invito a hacerla con fe dice así amar arcángel san miguel aquí te ruego con todo mi amor que protejas a los que más amo y a los que hoy están sufriendo en el mundo te pido con la fuerza de tus brazos detengas la mano de aquel que golpea y daña a su mujer a sus hijos y a quienes los aman te pido arcángel que detengas al que empuña un arma para dañar haz lo que se arrepienta que en cada una de sus víctimas me dan tu mirada celestial y puedan entender que todos somos hijos del mismo padre que no vale la pena hacernos daño y somos hijos del mismo dios y que no tendrá más poder el que es violento que no actúe con su mente en oscuridad enciende su corazón la llama de la fe y el amor para que retorne al camino que ha trazado el padre con tu espada corta todo acto de violencia en el mundo con tus alas cúbrenos de las tormentas de las catástrofes de las tormentas en todo el mundo ilumínanos en el camino cuando éste se torne oscuro con tu gran ejército de arcángeles acompáñanos en el camino de la vida disipando y alejando las tinieblas para que de esta manera continuemos el camino hacia dios con regocijo y alegría nuestro corazón está lleno de fe amor amando cada día con más intensidad a nuestro padre celestial amén y amén y espero que hayan disfrutado esta hermosa oración coach Dream clouds que Daar las 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 Gracias.